Más que nada, una amiga que tengo, Alejandra Ubalde, que tiene demasiada experiencia, ella me dijo, mira, están haciendo audiciones, mándale el currículum, y me dijo, ¿qué? Mandamos el currículum y me dijeron, ok, si mañana le hablamos es porque quedó la niña, ok. Al día siguiente me hablan, bueno, ¿qué daste? Y yo, ay, bueno, gracias, gracias. Era en horario escolar, sí pedí permiso, pero mi escuela siempre me ha apoyado en eso, y al contrario me apoyan y me felicito mucho en el colegio. Pero bueno, ya llegó a tocar ir a donde teníamos que grabar, conocer a José Luis, que es un director, que tenía cada detalle de la luz, del actor, de la cara, no, 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 fue increíble. Chuchín, muy buena persona también. Adriana, que estaba al pendiente también, ella fue la que, es que los niños tienen que comer, es que los niños, no, es que aquí estamos haciendo mucho frío, y yo, no, mejor hay que hacerlo allá, era, tenía muy buenas ideas, y Christian, no, 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 yo la amé.